El 16 de diciembre de 2012, aragüeños le dieron a Tarek El Aysami el cargo de gobernador, demostrándole así al presidente Chávez el compromiso que tiene este pueblo con la revolución. Más tarde, el 27 de diciembre de ese mismo año, en el acto de juramentación, el Aysami dejó ver sus deseos de explotar al máximo las potencialidades de este estado. Juro por Dios, juro por nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, juro por nuestro heroico y bolivariano pueblo de Aragua, juro por el Dios de nuestros ancestros, juro por las fuerzas de nuestra madre tierra, juro por mi vida, juro delante de mi familia, juro por lo más sagrado de mi corazón, mis hijos, que no descansaré ni un instante, que empeñaremos toda nuestra voluntad y toda nuestra alma para la construcción del Aragua Potencia, de esta Venezuela Potencia. juro por el amor, juro por el amor infinito del comandante Chávez a este noble pueblo, juro por usted comandante presidente, padre, guerrero invencible, patriota, humano infinito, juro por la lealtad, juro por la lealtad suprema de este revolucionario pueblo que nunca traicionaré esta misión sagrada que me ha encomendado usted comandante Chávez para consolidar el socialismo bolivariano en Aragua, juro por mi honor que no habrá nunca pacto con la burguesía, juro. juro, juro que los pobres de esta tierra serán el latir de mi corazón, juro que tendremos por estandarte la vida y la paz del pueblo aragüeño, juramos desde Aragua, desde esta tierra inmortal de San Mateo, que si la patria de Bolívar ha de clamar nuestras vidas para defenderla, aquí estamos, resueltos como Ricaute, como Riva, como Campo Elía, para alzar con nuestro último aliento las banderas de la independencia y de la revolución bolivariana, lo juro, lo juramos. Queda usted investido de la autoridad gobernador que nos da. En estos dos años de gestión, el gobernador, junto a su tren ejecutivo, se han dedicado a construir la Aragua Potencia. De la mano con el poder popular, han logrado hacer avanzar al Estado en materia de salud, seguridad, vivienda, transporte, desarrollo agrario y social, garantizándole a cada uno de los aragüeños calidad de vida. Igualmente, el gobierno bolivariano de Aragua, liderado por Tarek el Aysamí, le han regresado a Maracay y sus alrededores su esplendor, recuperando y rehabilitando el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del Estado. La gestión del primer mandatario regional se ha caracterizado por darle un espacio al ámbito comunicacional, con la puesta en marcha de un sistema de medios públicos enfocado en reflejar los valores sociales. Tele Aragua, Araguaña 99.5 y Ciudad Maracay, así como la gran cantidad de medios alternativos, demuestran este compromiso. Es así como Tarek el Aysamí ha cumplido con esa premisa de convertir al Estado en la verdadera fuerza productiva del país, asegurando que durante el 2015 seguirá consolidándose la Aragua Potencia. ¡Gracias!